Hola, hola, estamos en otro video. En este video vamos a hacer también una mezcla de una pasta de glaseado marrón o como se llama en francés, paté a glasear bruné. O más bien, ustedes en español, pasta de glaseado marrón. Esta pasta de glaseado marrón también la necesitamos para varias funciones, tanto para cubrir algunos chocolates, helados, paletas, que eso también lo necesitamos en este caso para nuestro curso de chocolatería y también para nuestro curso del diplomado. Entonces esta también es una clase de apoyo para esos dos cursos. Por aquí nosotros tenemos, me cambia de salados, tenemos chocolate amargo o pueden usar chocolate semi amargo. Aquí tenemos 300 gramos de chocolate ya sea amargo o semi amargo, el cual vamos a fundir a que solamente alcance una temperatura de 45 a 50 grados. Y de ahí vamos a incorporarle 75 gramos de aceite de semilla de uva. Voy a ir a fundir mi chocolate. Siempre cuando fundimos chocolate, yo aquí puse una vez 30 segundos, mezclamos y volvemos a poner otros 30 segundos. Así vamos a ir fundiéndolo hasta llegar a nuestra temperatura de entre 45 y 50 grados. Aquí ya tenemos ya nuestra segunda tanda de 30 segundos. Y ven ya como tenemos nuestro chocolate. Ya se empieza a fundir. Voy a quitar esto. Y vamos nuevamente al horno. Voy a quitar esto. Nuestra tercera vez de 30 segundos y vean como ya tenemos nuestro chocolate diluido ahorita voy a tomar la temperatura lo tenemos a 45.6 grados voy a mezclar muy bien porque por aquí tenemos unos trozos de chocolate sin fundir que esta mezcla yo a veces en ocasiones cuando tengo pasta de chocolate la puedo hacer con pasta de chocolate que ya en otra ocasión les enseñaré en otro video a trabajar con la pasta de chocolate bueno en el diplomado vamos a trabajar con pasta de chocolate entonces aquí ya estamos a 45 grados vamos a incorporar nuestro aceite de semilla de uva poco a poco vamos a incorporar con pasta de chocolate y con pasta de chocolate y con pasta de chocolate vamos con la última parte de aceite entonces aquí tenemos 300 de chocolate y 75 de aceite de semilla de uva y ya tenemos aquí nuestra pasta de glaseado marrón o nuestro glaseado marrón que esto lo vamos a utilizar en nuestro curso de masterclass de chocolatería y también lo estamos usando en el diplomado 2023-2024 que esto lo vamos a usar para una tarta de chocolate para decorar en la parte de arriba para nuestro glaseado va mezclado con otro glaseado y bueno espero que les haya gustado esta y varias, varias clases que vamos a hacer así cortas de apoyo en varios de los cursos de los cursos que tenemos normalmente por semana y recuerden por aquí suscribirse ponerle like y dejar su comentario también aquí en la caja de descripción en la caja de descripción les voy a dejar anotados los ingredientes cuídense mucho y nos vemos en un próximo video hasta la próxima bye 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 Gracias.